bienvenidos amigos de somos trader a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a ver cuál es la mejor hora para operar en forex es que vamos a ello hola amigos traders cómo están espero que estén muy bien aquí nos encontramos nuevamente en el mapa para ver primero vamos a ver la zona horaria donde están las horas que más volumen hay en los mercados y luego vamos a identificar cuál es la hora más precisa donde es más recomendable en mi opinión entrar a operar en forex para esto tenemos que identificar primero en qué zona horaria se concentró la mayor cantidad de volumen de operaciones y para esto vamos a darle clic aquí a este a esta parte donde dice volumen le damos clic y nos aparecerá en qué zona horaria se concentró más el volumen y podemos ver que en este nivel donde en la zona número 12 de la hora gmt se concentró más el volumen y en las y en esta zona de acá se concentró también el volumen ya para la apertura de londres podemos observar claramente que a partir de esa hora el volumen empezó a acumularse a partir de acá empezó a acumularse poco a poco de menor a más al igual que en la cuando empezaron a abrir los mercados en la parte de américa que en esta zona de acá podemos decir que la zona horaria comprendida entre esta intersección de la asiática con la europea es la son las dos horas que más hay volumen en todas las bolsas y es donde más hay operaciones abiertas y empiezan los traders a operar pero vamos a confirmar esta información con otra página para ver si coincide con la información que nos está dando este mapa de volumen de las operaciones como es esta página que se la voy a dejar en la descripción del vídeo que es una calculadora de volatilidad aquí sólo va a seleccionar un par de divisas cualquiera que sea te va a dar el misma información de volumen ya que son todas divisas nos va a dar unos gráficos de volatilidad diaria donde vamos a ver cuál de los días ha habido más volumen pero también nos da una información importante que es la volatilidad y el volumen en la hora donde más se efectúa y aquí nos dice que que justamente en la en la hora gmt número 12 es donde más volumen hubo y también nos dice que en la séptima hora también es donde se efectúa un volumen previo a la a la volatilidad total de la hora 12 si vamos al mapa y vemos esta información en la en la hora 12 nos damos cuenta que efectivamente es donde se efectúa más volumen y en la hora 7 que es justamente cuando el mercado europeo empieza a abrir con londres aquí podemos identificar una hora claramente donde hay bastante volumen y donde puede efectuarse una oportunidad clara de de abrir operaciones que es justamente en esta hora en esta hora 7 es donde más operaciones empiezan a abrirse y es cuando abre londres pero en la hora americana podemos decir que empieza a abrir a las sabemos que abre a las 9 y media am pero a esta hora donde la 12 gmt empieza a abrir las bolsas en américa y a las 13 horas empiezan las noticias entonces son horas con demasiada volatilidad y nueva york empieza a abrir en esta zona de la hora 15 en gmt del mapa empieza a abrir nueva york entonces podría decir que la hora propicia para entrar ya después de que ha pasado la bulla de las de los fundamentales las noticias y ha bajado un poco la volatilidad se puede presentar una buena oportunidad en estas dos zonas horarias que sería cuando abre londres y cuando está abriendo nueva york en estas dos horas podrían ser las horas donde se puedan presentar las mejores oportunidades para abrir operaciones en forex no se te olvide pasar por nuestro curso gratuito de trading que lo tenemos en somostrader.com revisa nuestros artículos revisa nuestras redes sociales como facebook instagram y también en buscanos en twitter donde publicamos todos los links páginas donde nos apoyamos para la realización de nuestros vídeos en youtube síguenos también en nuestra página de facebook aquí podemos encontrar todos los artículos que nosotros estamos publicando en nuestra página de somostrader.com en estos artículos encontramos material descargable pdf libros y aquí encontrarás el link directo para descargar estos libros solamente le das clic y te va a redirigir a la página donde está el artículo en somostrader.com y allí al final del artículo que es muy corto puedes encontrar el link directo para descargar el material que necesitas para tu aprendizaje en el mundo del trading es que no lo desaprovechas y busca esta información al final del artículo está este link descargable dale clic allí y te va a redirigir a esta página en donde solamente le vas a dar clic en descargar en esta zona de acá le das clic acá y lo vas a detener ya en tu computador estos links no tienen anuncios no tienen ningún tipo de publicidad es que va directamente a tu computador aprovecha no se te olvide apoyarnos con un like y suscribirte a nuestro canal de somostrader y en el próximo vídeo miraremos cuál es el mejor mercado de activos para hacer trading es que nos vemos hasta un nuevo vídeo amigos traders aquí tenemos una excelente herramienta que nos puede servir para identificar fácilmente la zona horaria de nuestro país con respecto a las aperturas de los mercados más importantes en el mundo como son tokio londres y nueva york nos muestra nuestra zona horaria exacta y nos muestra un semáforo en la parte inferior donde nos dice con una luz verde que es la zona propicia de volatilidad para entrar en las operaciones y se pone en una zona roja cuando ya la volatilidad ha bajado y es una zona no muy prudente para entrar es que te la dejo en la descripción del vídeo y y y Gracias por ver el video.